Casi nadie pudo, pero ¿cómo se para Messi? No sé, no sé, yo nunca lo pude parar tampoco. Sí que bueno, hemos tenido muchos partidos en contra de Barça-Madrid. Casimiro siempre fue un arma para nosotros buena, que podía con Leo, no siempre, pero bueno. Casimiro siempre fue un arma para nosotros buena, que podía con Leo, no siempre, pero bueno. Hay que saber respetarlo, uno de los mejores jugadores del mundo, pero bueno, siempre con ese respeto hay que enfrentarlo. Pero bueno, siempre con ese respeto hay que enfrentarlo. Gracias por ver y suscribirse al canal.